Este día 16 de diciembre recordamos el nacimiento de Liane Foley. Nació el 16 de diciembre de 1962. Liane Foley es una popular cantante, actriz, presentadora e impresionista francesa del blues y jazz. Foley nació el 16 de diciembre de 1962 en el Distrito 7 de Lyon. Sus padres, una familia de comerciantes de la Argelia francesa, regresaron a Francia en 1962 con la comunidad Piet Noir y se trasladaron a Lyon, cerca del barrio de Berrage, donde eran propietarios de la droguerie du Sourier. Cuando tenía cinco años practicaba el baile. A los 12 años cantó con la orquesta de sus padres, Black and White, con su hermano Philippe en la batería y su hermano Corinne en el piano. Más tarde continuó cantando en clubes nocturnos y bares locales, desarrollando una afinidad por el blues y el jazz. Estudió idiomas para su bachillerato y es bilingüe en francés e inglés. El hermano de Foley es Philippe Failex, un compositor francés de programas de radio y televisión. Compuso varias de sus canciones y la acompañó en el escenario como baterista. Esto fue parte de la vida e historia de Liane Foley.